Bienvenidos a esta transmisión que estamos haciendo desde el auditorio del Biblio Parque Marqués de San Jorge. En nombre de la Administración Municipal de Funza, en cabeza de nuestra alcaldesa Jamie Villamil Buitrago, del Centro Cultural Bacatá, dirigida por el maestro Oscar Augusto Chunza Gómez, nuestro equipo de producción, soy Juan Helmut Larraondo Cardona. Estamos acá en este hermoso escenario que ha sido la pieza clave de tanto evento para hablar de algo que vamos a tener durante la próxima semana y es el quinto simposio de interpretación musical, una palabra que nosotros llevamos bastante en el corazón. ¿Qué tal cantante interpretó perfectamente esta melodía? ¿Qué tal orquesta hizo una interpretación maravillosa de la Quinta Sinfonía de Beethoven? ¿Pero qué es la interpretación y por qué estamos en el quinto simposio de interpretación musical? En primer lugar, tengo un invitado que es el maestro Juan David Rodríguez Aponte. Él es licenciado en música con énfasis en dirección orquestal de la Universidad Pedagógica Nacional de la Ciudad de Bogotá. Él inició sus estudios musicales en la Escuela de Música del Centro Cultural Bacatá de Funza. Allí formó parte de la banda sinfónica especial como flautista y picolista del año 2009 hasta el 2020. Además, participó en el coro mixto en el periodo de 2009 al 2014. Pues digamos que ha hecho estudios profesionales en la Universidad Pedagógica Nacional, en la Cátedra de Flauta con el maestro Alfredo Ardila y con otras grandes figuras. Además, formó parte de la Orquesta Sinfónica Filadelfia, Ensamble Musical de Cámara Amaretto, Coro Regional de Cundinamarca y la Banda Sinfónica de la Universidad Pedagógica Nacional. Desde el año 2015 está adscrito al Centro Cultural Bacatá en el área de gramática musical. En el 2019, el proceso de banda y pre-banda. También ha estado en diferentes eventos y actualmente es el director de la banda juvenil del municipio de Funza. Maestro Juan David, qué gusto tenerlo acá en este escenario. Muy buenas tardes, Juan Gelmo. Espero se encuentren muy bien. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo en este momento por la página del Centro Cultural Bacatá. Y pues aquí hablar un poco acerca de lo que es nuestro simposio, Juan Gelmo. Veo que es el quinto. ¿Cómo nació el simposio? ¿Dónde nació? ¿Por qué idea nació? Ok. El simposio de interpretación musical nace en el año 2020 como una idea para empezar a formar un espacio con los estudiantes de la escuela en donde ellos se formarán a partir de otras experiencias diferentes a no solamente las clases del instrumento, sino que también pudieran ver cosas de producción, que vieran la música desde otros ámbitos en donde pueden hacer hincapié o donde se pueden proyectar como músicos. Entonces, este primer simposio se dio en la pandemia. Fue un gran reto porque tuvimos muchísimos, muchísimos exponentes de la interpretación, pero todo es de una manera virtual. Nuestros docentes de la escuela también fueron en ese momento muy importantes porque pudieron mostrarnos todas esas actividades y esas habilidades que quizás nosotros las tenemos al día al día solamente con sus clases, pero no conocíamos que tenían otras experiencias y así fue como nació ese primer simposio, Juan. ¿Por qué simposio? ¿Cuál es el alcance de esa palabra, de ese formato? ¿Por qué no una semana cultural? ¿Por qué no… bueno, otro término, ¿por qué simposio? Sí, el simposio es un espacio que comprende o nos permite tener a varios expertos, expertos en la interpretación en este caso y en cada una de las líneas en la que el músico se puede desenvolver. Entonces, va más a eso de lo académico, de pronto no es semana cultural porque en la semana cultural, que posiblemente tenemos nuestra semana de la música también, la diferencia es que aquí todo va en torno a la formación, todo en torno a lo pedagógico y a lo académico, mientras que, digamos, unos espacios de semana cultural va más en torno hacia lo artístico, hacia la puesta en escena. Bueno, han sido cinco, me dice usted, que arrancaron en pandemia. ¿Cómo se construyeron los otros cuatro para llegar a este quinto? ¿Qué se sacó de los otros cuatro para llegar a lo que vamos a ver la otra semana, la próxima semana? Se pudieron dar cuenta acerca de diferentes experiencias que nos traen los maestros. Desde las diferentes universidades vienen maestros invitados de la Universidad Pedagógica, de la Universidad Nacional, de la Universidad Distrital, que son universidades que tienen alta relevancia en lo académico, en la formación, y digamos que en nuestras primeras experiencias eran más acerca de lo empírico, de lo que los maestros tenían para darnos esos conocimientos, pero cada vez se ha ido gestando más traer expertos en un tema en particular que permita más la formación de nuestros docentes y de nuestros estudiantes. Bueno, pero veo que está dirigido a un público específico, los músicos. ¿El caso de este servidor o el caso del ciudadano común que no conocemos de música, ¿podemos estar presentes en el simposio, en las actividades? Claro que sí, Juan Gelmo. Digamos que una de las ideas principales de estos últimos simposios ha sido poder llegar a la gente y enseñarle música a la gente que no sabe de música, a partir de experiencias que no necesariamente necesitamos de la teoría para poder poner en práctica. Entonces, sobre todo en este simposio tenemos una apertura bastante interesante en cuanto a las propuestas que se traen para la gente del común, la gente que no sabe de música. Bueno, perfectamente. Vamos a ir con nuestro equipo de producción proyectando los ocho días, porque son ocho días. Arrancamos el día uno, que es el festivo. ¿Qué programación? Explíquenos la programación que ya se está viendo en cámara. Bueno, para el primer día contamos con un primer taller a las cuatro de la tarde. Este primer taller lo hace una compañía, Asimcol, con en cabeza del maestro... Disculpenme. De todas maneras, es muy interesante. Arrancamos el primer día y sobre todo que, como bien lo dice el maestro Juan David, está dirigido a personas que, como usted y como yo, pues no tenemos mucho conocimiento musical. Pero yo sé que FUNSA, a través de lo que ha hecho el Centro Cultural Bacatá, tienen una apertura cultural muy interesante para las personas que quieran unirse a él. Entonces, maestro... Sí, claro. Perdónenme. Y bueno, entonces empezamos con el maestro Sergio Medina, de Asimcol. Ellos nos van a traer una charla acerca de los derechos fundamentales, en este caso de los derechos de autor. Que es importantísimo hoy en día, ¿no? Importantísimo para toda esta gente que está queriendo sacar sus productos y necesita una asesoría jurídica, que es importante. Qué bueno. Tenemos nuestra inauguración en el parque principal a las seis de la tarde, en cabeza de la coordinadora Paula León, de la Escuela de Música, en nuestro director del Centro Cultural, el maestro Oscar Chonza, y un grupo invitado también de nuestra casa, el grupo de Street Zone, que son nuestros estudiantes que hoy en día tienen su proyecto musical y que en esta oportunidad nos acompañan. Bueno, vamos al día dos, que también es importante. ¿Me falta uno? ¿Faltó algo el día uno? Sí, señor. Bueno, vamos. Nos falta el taller concierto del maestro Jonathan Castellanos, uno de nuestros docentes, el docente de tuba. Él va a hacer un recital conversado, en donde van a intervenir también algunos de sus estudiantes, en torno a lo que se trabaja en la música de cámara. En la música de cámara hay un instrumento como la tuba, que es tan interesante en su sonoridad. Ya podemos entonces pasar al día dos, entonces vamos en cámara al día dos. Bueno, en el día dos tenemos a la maestra Angélica Vanegas, la maestra, ella también es licenciada de la Universidad Pedagógica Nacional, ahorita es docente actual de este programa de la licenciatura, y ella nos trae una propuesta bastante interesante acerca de lo que es el clausofón. Entonces, es la unión del teatro y estas técnicas clown, que son bien conocidas. Sí, los clowns, sí. Los clowns. Ella nos trae un concierto para los pequeños, para los niños más pequeños, de cuatro a cinco de la tarde, y a las cinco nos va a traer un taller de improvisación, con ejercicios de teatro, con ejercicios corporales, y que hacen que los chicos, aparte del instrumento, cómo más pueden improvisar. Claro. Y a las seis de la tarde está el maestro Edwin Rojas, él es de la corporación… Compositoria arreglista de Acompás, ¿no? De Acompás, sí señor. Edwin Fernando Rojas Amaya. Nos viene a traer un taller acerca de cuáles son los arreglos, y cuáles son esos fundamentos y las técnicas básicas de cómo hacer un arreglo. Este taller tiene dos partes, la primera parte, que es una parte teórica, la va a hacer el día martes aquí en el auditorio. Bueno, y pasamos ya al día tres, maestro. Sí, señor. Que es ya la programación, ya viene madurito, poco a poco esto se va poniendo interesante. ¿Qué hay para el día tres? Bueno, acá es súper interesante, porque viene el maestro Guillermo Plazas, también docente de la licenciatura de la Universidad Pedagógica Nacional. Él nos viene a traer un taller que para este momento de la escuela en fundamental es cómo la gramática se vuelve la columna base para los procesos de formación académicos y la línea académica de nuestra escuela, y cómo la ponemos en práctica con el instrumento. Entonces, él va a hacer un taller acerca de los fundamentos básicos teóricos, pero sobre todo poniéndolos en práctica. Este va a ser a las cuatro de la tarde en el Colegio María Inmaculada, La Chagucha. Y a las seis de la tarde va a estar el maestro Franklin Ramos, que nos va a hablar acerca de procesos de producción, preproducción y postproducción musical. Que es importantísimo. Exacto. Muy importante, porque finalmente uno ya tiene el producto, pero bueno, ¿y qué hago con ese producto? Como lo saca, ¿no? Exacto. No solamente hablando desde lo técnico, desde los elementos electrónicos, sino también desde el mismo espacio de cómo se coordina un espacio, de cómo se agenda con un productor o con una persona que me pueda mover mi producto. Eso sería el miércoles. Y esas dos sesiones son las sesiones teóricas. Entonces, el día jueves, que si me ayuda ahí… El día cuatro, ya entendíamos el día cuatro, lo vamos proyectando, por favor. Están los mismos dos docentes, el maestro Guillermo Plazas y el maestro Franklin Vázquez, y ellos nos van a hacer la parte práctica. ¿Ya es la parte práctica? Sí, señor. Entonces, un día va con la parte teórica y luego la parte práctica. Bueno, en el día cinco, ¿no? Sí. Cinco, el día cinco. El día viernes. Vía viernes. Entonces, tenemos un… Ya empezamos un lunes, ya vamos un viernes. Exacto, ya terminamos, ya prácticamente la semana. El viernes tenemos un taller en la mañana en el Colegio María Inmaculada, para los niños del Colegio María Inmaculada, un taller acerca de coordinación, de disociación, van a hacer una coreografía con vasitos. En este, pues, digamos que la población ya está seleccionada, pero sí es bien interesante hacer conocer que estamos llegando a otros espacios. Claro, a otros espacios. Y tenemos, hablando de otros espacios, tenemos en el parque principal, a las cuatro de la tarde va a estar la maestra Laura Cuides, ella es experta en música contemporánea, y nos va a traer un taller acerca de la exploración sonora que se llama Manos a la Masa. Esto va a ser en el parque principal, donde vamos a aprender cosas como de escucha, de poner en práctica la escucha activa, de poder tener materiales sonores no convencionales, y cómo los podemos utilizar para hacer música. Y en la tarde, tenemos la segunda, a las seis de la tarde, tenemos la segunda parte del taller de arreglos del maestro Edwin. Edwin Fernando Rojas Amaya. Exacto, sí señor, la tenemos a las seis de la tarde aquí en el auditorio, donde nuestra banda sinfónica de mayores va a ser como esa parte práctica. La banda piloto, la banda taller decían en alguna oportunidad. Exactamente, la banda taller en donde van a poner en práctica las personas que vengan al taller de arreglos, pues eso que aprendieron el día martes. Vamos al seis, ¿no? Sí señor. Día seis. El día sábado tenemos, bueno, dos talleres al mismo tiempo, uno va a estar en el Colegio San Marcos, del maestro Camilo Linares también. Maestro Camilo Linares, director de la banda de Tocantipá, de la banda de la pedagógica, Camilo Linares Rosso. Sí señor, él va a estar acompañándonos con un taller acerca de ejercicios y aprendizajes de la orquesta, él va a estar trabajando con nuestras orquestas, las orquestas de cuerdas, va a estar haciendo un taller así. Ah, qué bueno. En la parte de San Marcos. Y tenemos también a la maestra Piti Martínez, maestra también de la licenciatura de la Universidad Pedagógica Nacional. Ella va a hacer dos talleres, uno a las ocho de la mañana, acerca de todo el proceso de aprestamiento, de esa preparación, de esa primera exploración hacia los niños en la música. Va dirigido sobre todo a los maestros en música. Qué bueno. Y una segunda parte en donde va a hacer nuestra parte práctica de ese mismo taller, en donde van a ver todos los procesos de coordinación, de disociación, de lectura, de preparación para los niños que están iniciando. Qué bueno. Tienen a los niños muy presentes allí, ¿no? Sí, estamos, queríamos este año, de verdad, poner todos nuestros esfuerzos en traer talleres que permitan ese primer paso de los niños por la música. Séptimo día. No, seguimos. Ese sábado es largo. Ese sábado es largo. Sigamos con el sexto entonces. Es larguito. Tenemos también a las tres de la tarde, tenemos el taller, un taller para los directores de bandas de marcha con el maestro Diego Rivera, maestro de Sibate. Sí, claro, Sibate, él es experto en banda de marcha, ¿no? Jurado y todo ello, ¿no? Diego Rivera, sí. Entonces, él va a venirnos a dar la primera parte del taller, un taller teórico acerca de los fundamentos de las bandas de marcha. De la marching band que llaman ahora, ¿no? Exacto, sí, señor. Y luego tenemos nuevamente a la maestra Laura Cubides, la maestra que tuvimos el viernes en el parque, también vamos a tenerla en el parque a las dos de la tarde, haciendo una segunda parte para las personas que se perdieron en el taller el viernes, entonces el sábado también tenemos. Sí, señor. Y para cerrar ese día, tenemos al maestro William Castro, él es arpista profesional y él viene a traernos un concierto, taller, porque va a ser bien charladito, acerca del arpa, la interpretación del arpa y en qué otros estilos, aparte, digamos, de los llaneros, se puede ver el arpa. Exactamente, el arpa llanera o el arpa clásica. Él trabaja las dos arpas, pero nos va a venir a traer como un concierto en donde el arpa va a estar en diferentes géneros, en diferentes facetas, entonces me parece súper interesante para las personas que quieran asistir. Sí, porque con arpa se puede tocar desde un joropo hasta una sinfonía, ¿no? Exacto. Y música paraguaya, Alfredo Rolando Ortiz y todo eso, ¿no? Claro, señor. Eso es sábado, ¿cierto? Eso es el sábado y cierramos acá a las seis de la tarde en el auditorio. Y el domingo tenemos entonces el taller, la segunda parte del taller de bandas de marcha con el maestro Diego Rivera a las nueve de la mañana allí en el Colegio San Marcos. La parte práctica. Esa va a ser la parte práctica, o sea, van a poner a marchar a los muchachos. Y van a trabajar ya con sus instrumentos y poner en práctica con la Funza Marching Band, que va a ser como nuestro, su merced decía, banda taller. Banda taller. Y ahí entonces les van a enseñar que es un jurado de calle, que tienen que tener en cuenta. Sí, ahí van a tener como varios elementos metodológicos. La banda de marcha tiene unas características muy importantes y muy bonitas. Creo que van a trabajar drill, algo que se llama drill, que es como la marcha. Como las banderas y todo eso, ¿no? Exacto. Soy un poco inexperto en ese mundo, pero voy a ir allá a ponerme juicioso con eso. Y tenemos, para cerrar nuestro simposio, dos talleres. Bueno, es el mismo taller, pero está dividido en dos partes. A las dos de la tarde, el otro a las cinco de la tarde, en la Casa del Pensamiento. Sí, en la Casa del Pensamiento. Aquí en el Barrio La Aurora, con el Taita Flores Miro, él nos va a traer un taller acerca de música ancestral y todo lo que tiene que ver con la parte espiritual de la música. Él viene del Amazonas, entonces es una experiencia súper bonita. Sí, claro. Para todos estos talleres hay unos cupos limitados. En este en particular, porque el espacio se presta para todo esto. La parte espiritual son unos cupos muy poquitos, pero todavía tenemos apertura de esos cupos. Y sería amor. Pero estamos observando dentro de esa programación, hay un componente muy bonito que son los niños, ¿no? Bueno, pero también, digamos, en todos los colegios de Funza, hay profesores de música, los que enseñan música, ellos están vinculados también, ¿no? Sí, están totalmente invitados. En general, la comunidad funzana. Sí. Y de otras partes, también hemos tratado de hacer alianzas con las Casas de la Cultura y Secretaría de Cultura de los municipios cercanos. Los de Mosquera, de Madrid. Ah, qué bueno. Para que ellos también se vinculen y traigan a sus docentes y sus estudiantes a estos talleres que finalmente nos permiten hacer una cadena de formación y que pues cada vez la gente se culturice más, ¿no? Me parece súper importante también resaltar a la labor que hace el Centro Cultural al traer maestros expertos para también no solamente formar a los niños, sino formar a los docentes. Pues maestro Juan David, muchísimas gracias y estaremos pues muy pendientes de toda esta semana tan interesante de este quinto simposio. Me alegra mucho que hayan tenido en cuenta los profesores, que hayan tenido en cuenta las diferentes facetas y pues que todo les salga bien. Bueno, muchísimas gracias Juan Gelmo y esperamos que toda la comunidad pues se acerque a cada uno de los talleres la siguiente semana del 3 al 9 de junio. Toda la programación la encuentran en la página del Centro Cultural Bacatá y pues cualquier cosa estamos muy muy atentos a siempre recibir a la comunidad. Una semana bastante fuerte, ¿no? Un poquito. Pero yo sé que al final van a tener una satisfacción muy enorme de haber llegado a niños y a personas que de pronto no tienen acceso a estos espacios. Sí, esperamos que de verdad que los talleres que tengamos por fuera también sean de mucha acogida por la comunidad funzana y que se den cuenta que cada vez Funza se establece como una ciudad cultural. Muy bien, la interpretación musical es una situación de unas aristas tan diferentes que vale la pena conversar con alguien que sí sabe interpretar la música, que sí sabe plasmar en sus manos, en sus gestos y con sus alumnos qué es una interpretación musical. Estoy hablando del recientemente nombrado director de la banda sinfónica del municipio de Funza. Estoy hablando de un gran docente, músico, fusa-gazugueño, Néstor Julio Herrera Ladino. Maestro, buenas noches. Juanito, muy buenas noches. Licenciado en Música con Profundización en Dirección de Conjuntos y Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional. Maestrante en Dirección de la Sinfónica de la Universidad Nacional de Colombia. Ha estado con los mejores directores. Aquí tengo los nombres de Gerald Brown, de Mitsun Onami, de Alex Schilling, de José Rafael Pascual Vilaplana, Ferrer Ferran, entre otros, Alfonso Dávila Ribeiro. Es miembro de la UASBE, que la UASBE es la Organización Internacional de Intérpretes y Arreglistas para Banda Sinfónica. Miembro fundador de la Asociación Nacional de Directores de Bandas y también miembro fundador activo de la Asociación de Compositores para Bandas. Ha sido titular de la Banda Sinfónica de Cundinamarca, de Zipacón, Banda Musical de San Antonio del Tequendama, Banda de Conciertos Marco Antonio Rivera Oseche del Estado Táchira, Venezuela. Invitado por la Universidad APEC, un APEC como jurado asesor del Festival de Bandas. En su obra hay una gran cantidad de arreglos musicales que han sido interpretados ahora sí por numerosas bandas a nivel nacional e internacional. Más de 20 años con la Gobernación de Cundinamarca, ha asesorado bandas en el Departamento de Boyacá y actualmente está prestando su apoyo ya hace dos meses al municipio de Fonsa. Maestro, ¿qué es interpretar en música? ¿Cuál es el concepto que usted tiene? Bueno, Juanito, muchas gracias. Bueno, primero que todo, muy agradecido, muy complacido por pertenecer a esta familia del Centro Cultural Bacatá. Y bueno, y súper agradecido con el maestro Oscar por haber puesto su confianza en mi persona para poder continuar con estos procesos tan maravillosos que se vienen dando aquí en la institución. Absolutamente sorprendido con tanto trabajo, con tanta dedicación y con tantos espacios que genera precisamente todo este proceso para la comunidad, procesos pedagógicos, procesos de circulación, las prácticas colectivas, en fin, es inmenso todo el potencial que tiene la Escuela de Música y que tiene el Centro Cultural Bacatá para ofrecer a la comunidad funzana. Y en este caso, hablando del cipósio, también para la comunidad en general. Frente a la interpretación, podemos decir que es la manera de llevar la música, de llevar ese sentido musical, melódico y sentimiento humano o de un artista hacia un público, básicamente. Eso es lo que nos hace, ¿cierto? Tenemos claro que somos música, tenemos claro que la música por sí sola no se da, se da desde la forma como yo desde mi ser la transmito a otros seres, ¿cierto? Aprovechando, obviamente, los instrumentos, aprovechando otra serie de recursos que son importantes y que hacen parte de esta vía de comunicación, de este proceso de comunicación. Y básicamente es eso, es poder llevar, poder transmitir. Hablo de nosotros, si es de los artistas como tal, de nosotros también como actores, poder poner en escena, poder llevar un sentimiento, llevar una situación agradable, por decirlo así, de una manera que un público pueda también sentirlo, que pueda disfrutarlo, que pueda también recibir lo que nosotros podemos entregarles desde lo emocional, desde esa riqueza que tienen las artes y que tiene, pues en este caso, la música. Y todo ese proceso que también, y todas esas ventajas, digamos, que nos genera el arte en la misma construcción del ser humano. Lo voy a aprovechar desde dos ópticas. Primero su óptica y su gran experiencia como director musical. Cuando usted dice voy a montar un concierto, voy a escoger una obra, bueno, voy a decir cualquier cosa, una obra de, bueno, anteriormente de Bach, de Beethoven, hoy en día de muchos compositores, de un Robert Smith, por decir algo. Usted toma esa partitura y usted, ¿cómo hace para interpretar lo que el maestro quiere decir en esa partitura y que usted debe transmitirle a sus músicos y a su vez transmitirle al público? Pues generalmente todo parte de una idea, por supuesto musical, cuando nos llega la partitura, la partitura en sí ya trae algo intrínseco, tiene algo ya adentro que uno lo puede interpretar y lo puede, de acuerdo a esa notación que traiga, uno puede interpretarlo a su manera y darle un sentido estético también, ¿cierto? Si es posible conocer las razones por las cuales el compositor hizo, realizó su composición, pues es mucho mejor porque me va a dar más elementos interpretativos, ¿cierto? para poder hacer una muy buena puesta en escena de esa obra. Pues, por supuesto, la música, hay varios tipos, digamos, de música, estilos, formas, hay música popular, hay música tradicional, tenemos esa música folclórica, tenemos la música académica, que además también se construye mucha de ella desde la misma música folclórica, sobre las populares, desde lo académico y dentro de unas formas específicas en la construcción de grandes obras, nosotros tomamos y las ponemos, digamos, las ponemos todos esos motivos en una gran obra, ¿cierto? Al servicio de la gran obra. Uno lo que hace es tratar de leer la parte emocional o motiva del compositor, ¿cierto? Y luego transmitirla, montarla, ensamblarla con los músicos también, con los intérpretes, llevando esa idea poco a poco e irla ensamblando, e irle dando como un sentido. Cuando hablamos de una obra académica, generalmente hay unas obras académicas que son más de escena, o cuando estamos hablando de un poema sinfónico o de una suite, hay música que tiene como un sentido específico y uno va construyendo desde su introducción hasta una gran coda para poderla terminar y poderle dar todo ese sentido estético que el compositor, digamos, ha plasmado en la partitura. Pero básicamente es como llegar a una unión, ¿cierto? a un trabajo holístico entre el compositor, entre el conocimiento que tengo también yo y cómo puedo leer lo que él quiso plasmar en su partitura, podérselo transmitir a los músicos que ellos también tienen su propia… Manera de interpretar. Exactamente. Ajá. Y tienen su propio… Sus propias emociones. Ellos estudian y trabajan para eso y yo lo que hago es dirigir, llevarlas todas, conducir todo ese trabajo, toda esa carga, digamos, técnica del instrumento, toda esa carga técnica de la obra, del compositor, y esa carga emocional. Poderla conducir, llevarla a una idea, a una gran idea también, yo pongo de mi parte cuando… En lo que yo siento, lo que yo entiendo de la obra y de ahí en adelante comienzo también a construir desde un concepto personal y tratar de darle pues al público… Uno en concursos… Muy buena versión. Venía la famosa obra obligada, que palabra no me gusta mucho, que todos tenían que tomar la misma obra, digamos, el mismo arreglo, y uno veía que la concepción que le da un director le da a la misma obra, con el mismo arreglo, un concepto, se subía a otra banda con la misma obra, con el mismo arreglo, pero el otro director le daba otro concepto. ¿Son formas diferentes de interpretar? Sí, es la lectura que le hace, digamos, el director, quien tiene esa responsabilidad de llevar ya la obra, digamos, a un escenario. pues hay mucha música que digamos ya está escrita técnicamente de tal manera que él te está diciendo cuál es el tempo de la obra, la dinámica de la obra, ¿cierto? El sentido, todo lo que el compositor quiere decir prácticamente hay muchas herramientas de notación para dejarlas ahí, pero digamos el director en el momento del ensamble él puede también hacer su propuesta, ¿cierto? Entonces a algunos les gusta un poco la música más rápida y es respetable, pues cuando hay un director y se lo siente y esa va a ser su versión, entonces generalmente uno como que presenta es la versión de X o Y director, ¿cierto? Aunque pues como te digo hay unos parámetros ya definidos, pero uno como director le puede dar un sentido también depende de cómo leyó, como te decía un momento, cómo leyó la obra, cómo la concibió. Sí, yo he hecho, incluso yo he llegado a dirigir obras académicas y que tienen algún componente folclórico, por ejemplo, que están basadas en motivos folclóricos o tradicionales, en donde tú ves, llegas a la banda a probarla interpretada con X director de una manera y yo llego y la interpreto de otra, de pronto en el tema de las articulaciones, yo puedo concebirlas de otra manera. O sea, una banda con un director anterior y usted llega y le da otra concepción a la misma banda con la misma obra. Sí, la misma banda y la misma obra. Y la misma obra. Ah, eso es una parte interesante. Sí, eso está además lo que llama uno en el brazo del director, puede que ciertos sectores, hay secciones de pronto que tienen una dinámica específica y a algunos directores digamos les gusta que sea un poco más fuerte, por decirlo así, que los ataques sean más intensos, que haya proyección del sonido, otros de pronto quieren algo más sencillo, más cadencioso, cantábile, no sé, ya cada quien dice, bueno, esta va a ser mi interpretación y lleva la obra, pero lo importante es darle un sentido, ¿no? Un sentido, sí. tiene imitaciones y tiene unos trabajos que uno también tiene que respetar dentro de la composición, pero al final tiene también todo su componente interpretativo que a la final es, digamos, lo más importante, digamos, lo más fuerte que la interpretación que sea afinado, que sea balanceado, que suene articulado y que sea, digamos, claro el concepto que yo estoy planteando desde mi versión. Ahora vamos con el Néstor Herrera compositor y el Néstor Herrera reglista, es decir, vamos a la otra escena. Usted compone muy bonito maestro y yo siempre me he declarado admirador de su obra. Usted compone una obra, digamos, sobre todo en el colombiano que pues le he visto ya poemas sinfónicos y le he visto otro tipo de obras y usted de pronto la oye, la concibió de una manera pero resulta que la oyó con una banda y usted de pronto dijo eso no era lo que yo quería decirle, el director como que la interpretó mal. ¿Cómo se siente usted al ver que de pronto lo que usted quiso concebir en la obra fue interpretado y ahí vamos con el término de otra manera por un director de otra banda o por otra banda y otro director? Pues Juanito, uno pues uno crea la obra, uno la crea, la escribe, bueno, casi siempre pues todo lo que yo he compuesto también lo he orquestado o lo he instrumentado y ya digamos la versión instrumental de mis composiciones ya también son originales, digamos, no han sido arregladas hasta el momento. Ya han hecho algunos intentos de hacer arreglos pero no, generalmente mantienen la esencia, ¿cierto? Sí, la esencia, la originalidad. Me he encontrado con varias situaciones simpáticas, algunas versiones que he escuchado pues sí, digo, como que no leyó lo que yo necesitaba o de pronto me voy y reviso, voy a, me digo, voy a revisar la partitura, voy a revisar la anotación y el arreglo si de pronto el problema fue mío en el momento de la edición de la partitura pues porque un tema es componer, otro es orquestar para un formato específico y hay otra parte que es la edición, de pronto en las ediciones uno no es claro en lo que quiere y así la interpretaron. O, en ese caso que tengo una pregunta, digo, bueno, no sonó como yo la concebí, pero hay otras ocasiones en donde suena mejor de la manera que yo la concebí. Maestro. Hay versiones donde uno va, escucha y dice uno, caramba, yo no pensé que eso fuera a sonar tan bien o yo ya yo no la había pensado así pero está muy chévere. Pero sonó bien. También voy a la partitura y le hago mis ajustes para que de pronto suene. O sea, de pronto es como un aprendizaje y usted vuelve a la partitura. total, igual las obras uno, lo bonito de ellas es que lo bonito de componer a mí me parece genial porque uno trasciende en la vida y tú ves grandes maestros de la historia de la música y siguen vivos porque nosotros los seguimos tocando. Seguimos interpretando. Y hacer eso me parece pues genial. Entonces la obra va a quedar ahí y por supuesto que con el respeto que merece cualquier compositor y cualquier versión, cualquier obra, entonces que el público, que los colegas la puedan seguir interpretando y pues buscándole sus versiones y ya más adelante hasta sus arreglos. sus arreglos. Ahí voy yo, ahí voy yo. Ese es otro actor, el arreglista, que es el como el punto intermedio entre el compositor y en ese caso soy yo el director o vamos al caso de los cantantes, por ejemplo, de los grupos. ¿Qué características debe tener un buen arreglista para interpretar lo que un compositor quiere sin dañar la obra dándole pues ese como ese vestido de reina, de belleza que hay que darle en un arreglo? Bueno, el primero que tú el arreglista pues debe tener un conocimiento muy claro y amplio de la música. Como su merced lo dice, si soy arreglista y también como le indica la palabra, lo que voy a es a aportarle algo a la obra para mejorarla. Entonces es importante que el arreglista pues tenga mucho conocimiento, que tenga fundamentos, que su estudio digamos en la orquestación y en la arreglística y en la composición. Muchos de los arreglistas pues obviamente tenemos un conocimiento en composición bueno, muy claro y eso digamos desde lo técnico y ya desde como la esencia pues por supuesto es que tenga la capacidad de leer, vuelvo a la lectura comprender, estudiar al autor, estudiar la obra, comprenderla a la medida de lo posible que pueda también saber en qué escenario se produjo la obra, en qué momento también incluso estaba el compositor, todos esos detalles, o sea, esos ya no son los detalles técnicos incluso que te da la academia sino es el detalle que tú debes tener ya de lo personal, del respeto por la obra, del respeto por el compositor y por supuesto aportarle todos los elementos que pueda darle a una buena versión, sí, porque uno puede ser arreglista de obras, generalmente nosotros arreglamos obras o temas, versiones que no son digamos escritas originalmente para un formato por ejemplo, ¿cierto? entonces uno puede tomar una composición tradicional, pues en el caso que he hecho bastantes de ellas, es lo que hacemos, traerla, estudiarla, analizarla y llevarla a un contexto, a una agrupación con cierta organología, con cierta estructura instrumental y hacer sonar esa obra, hacerla sonar muy bien, muy agradable, hacerle justicia digamos al compositor y de paso pues dejar un gran digamos obra musical para el pentagrama pues nacional. Maestro, ¿qué piensa de este simposio de interpretación musical que ha organizado el Centro Cultural Bacatá? ¿Cómo ve esa apuesta cultural, académica que se ha montado aquí en Funza? Juanito, pues sí, encantado, encantado, sorprendido de ver digamos los alcances que tiene como te decía también en un principio el Centro Cultural Bacatá de la manera como han venido trabajando y han venido utilizando todos los recursos que tienen para poder promover, para poder formar, ¿cierto? Para poder apoyar el rescate de la música, para poder difundir la música y sobre todo ese elemento tan fuerte que se maneja que es el de la formación, ¿cierto? De partir desde la música como esa herramienta fundamental, por decirlo como esa excusa para formar, para generar tejido social, ¿cierto? Para formar integralmente a los jóvenes, a los niños y también poderle generar y darle a la comunidad pues unos espacios grandes de socialización en torno pues a la música y a todas las herramientas que se tienen aquí en la institución. Me parece genial en la medida también de que la convocatoria es amplia, los panelistas y los talleristas son de una talla muy alta, si tú ves por lo menos está la convocatoria se hace al sector musical y en las temáticas que nos estaba comentando el maestro Juan David podemos ver cómo aborda diferentes sectores de la música, de la formación, mira, estamos hablando de la formación de niños, de niños, vamos a tener vamos a tener actividades que involucran el trabajo pedagógico y de la formación de los niños, vamos a tener talleres, exposiciones y conciertos de algunos formatos que no son tan conocidos, digamos, tradicionales, muy populares y aquí en este espacio se va a permitir, digamos, se va a permitir, se va a dar el momento para que el público incluso en general pues se convoca a músicos, estudiantes, profesores, pero podemos también estar recibiendo público como melómanos, mira que estamos a talleres de producción, por ejemplo, estamos abordando las músicas de vientos, bandas, cuerda pulsada, cuerda frotada, marchimbán, marchimbán, claro, marchimbán, por ejemplo, mira, y todos tienen un espacio interesante, músicas tradicionales, estas músicas de llaneras, digamos, ese espacio va a ser interesantísimo aquí para la región además, ¿cierto? Y el espacio de lo ancestral es algo que me sorprende infinitamente, me parece supremamente importante, grandioso, que ese elemento, que ese espacio se valore de tal manera tan fuerte aquí y que tiene tiene aquí su lugar dentro de este gran simposio. Finalmente, maestro, ¿qué viene para la banda de Funza bajo su dirección en este año y en los que vienen? Juanito, pues sí, estamos muchas cosas, obviamente hay muchas expectativas, yo encuentro un grupo muy fortalecido, con bastantes, con bastantes, el recurso humano es grande, es trabajar fuerte por seguir posesionando digamos la escuela de música, posesionando el área de bandas digamos a nivel departamental, nacional e internacional, seguir con los procesos de formación fuertemente, ¿cierto? A través del trabajo que nosotros venimos brindando en la práctica colectiva, seguir fortaleciendo el proceso de formación de todos estos chicos, de todos estos niños y jóvenes que están integrando la banda y pues nada, circular y mostrar todo el trabajo que podamos abarcar los escenarios de la comunidad Funzana, ir y llevar, ser embajadores de Funza por supuesto a nivel nacional e internacional y bueno, nada más, seguir fortaleciéndonos y seguir trabajando para seguir engrandeciendo pues todos los procesos que se vienen dando. Maestro Néstor Julio Herrera Ladino, director de la banda sinfónica de Funza, pues muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias, invitarlos nuevamente a toda la programación del quinto simposio de interpretación musical que orienta lógicamente desde el Centro Cultural Bacatá, la Alcaldía Municipal de Funza y pues toda esta apuesta cultural. Acá desde el auditorio del Biblio Parque Marqués de San Jorge, soy Juan Germut Larraondo Cardona. La Alcaldía Municipal de Buda